Música La palabra es lámpara a mis pies, un muento que me da de su poder. La palabra es lo que llena el corazón, solo con ella yo podré vencer. La palabra es lámpara a mis pies, un muento que me da de su poder. La palabra es lo que me ayuda a vivir, solo con ella yo soy más que vencedor. Música La palabra de Dios, la palabra del Señor. Música La palabra es la que ayuda hoy mi ser, la palabra es la que a mí me da poder. Música Música Es tu palabra, es tu palabra, es tu palabra. Música 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 Música